Ya, aquí estoy grabando a mi princesa que va a abrir su árbol tan deseado que quería de navidad Un árbol blanco, ya tiene como tres o cuatro Tiene colección esta niña Ama la navidad Bueno, yo también, pero mi amor, exagera ¿Ya da cuáles son? Sí ¿Vale? ¿Vale a ser más? ¿Al largo? ¿Así? Sí Vamos a ver cuál sigue Es el más grande, ¿no? ¿Es el que sigue, novia? Este es el B ¿Quieres usarlo un poquito? Sí Este es el primero, ¿no? Sí Este es el primero Sí Ah, se le quita el taponcito verde ¿Vos? Sí ¡Ey! Pálmense Ah, no, Dios A veces, ¿es el C? Ah, no, no, es el primero Ajá, ¿es el B? ¿El C? Porque traía A, B, C y de A, B, C Ah, no, es el segundo, el primero es aquel Ay, ya está ¡Campana sobre campana! ¡Campana sobre campana! ¡Oh, es que está bien la noche este! Ahí vamos a ver Ahí está mi princesita con su traje de navidad ¡Ho, ho, ho! Santa Claus A ver, ¿qué tal? Mira, bolita Que me gustó Pero no Está muy así como muy ¿A poco se estaba también aquí este botón? Sí ¿Se me gustó que estaba más chico? ¿Cuál? ¿Aquel? No, lo que pasa es que estaba arriba Por eso se miraba Está muy así como muy abierto ¿Estás segura? Porque yo no creo que es más chico ¿El de allá? No, es este Mira, Lula Se ve y ya empezaste Lo bueno, que la van a intentar muy pronto ¿Está bien? Sí Es que está ¿Qué es que se conecta? Me gustó porque no tiene tanta, tanta rama así Ah ¿Eso se alegra con agua de cabo? Sí, acá está un cable ¿Es de la misma? ¿Te vas a subir una? ¿Es de la misma? ¿Eso? ¡Mani! Ah, ¿sí? Ajá Esa es mi Ay, Yuli Deja ahí No se está tomando soda ¿Qué es esto? Ay, mira, mira Luna Corazón está hoy empezando Híjole Se van a hacer Se quedan pegados ahí con la luz Ay, Dios Sí ¿Eso está junto? ¿Eso está linda? Sí ¿Para qué es que es como? Mira Se conectan ¿Se conectan estos dos? Sí Yo pienso que sí Allá está otro, mira abajo Aquel es el de la luz Luna, bájate, niña Bájate Mira Está bien ¿No te va a ver? ¿No te va a ver? ¿No te va a ver o cómo? No te va a ver No puede ser No puede ser Aquí va ¿No te va a ver eso? Sí No es ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le falta abrirle a estas ramitas? ¿Y de adornos? Pues nada más le voy a poner mariposas Porque si le pongo a esferas Estos chamacos Los gatitos se los quitan ¿Mamá no vas a poner otro árbol que ese? No Ese va a ser el árbol de navidad ¿Qué es lo que pega? ¿Qué hermoso? ¿Ese? Ah ¿Qué te hago aquí? Ah, sí El tapón Ahí está Ahí va el cable, ¿eh, baby? Allá está Aquí, mira Esos globos que van afuera de la casa Ese estaba ahí Esos globos que van afuera de la casa De navidad Pero esos son para allá, para México ¿Qué? ¿Qué es para irme? Los chispitos de luces No, eso no Los globos que van afuera Como los traves No, no los hemos comprado todavía ¿No me necesitan esto? Falta poner Nos gusta poner música y poner el árbol Pero Música navideña Pero como no podemos poner por YouTube Entonces Estamos poniendo así En silencio Ajá ¿Está bien ahí? ¿O está bien si lo pongo allá? Sí, como no tiene mucho ¿Qué es eso? Yo loco grande Así es, este Lo que pasa que como está arriba No se ve tan grande Sí, simplemente por eso Yo me acuerdo que estaba más chico Mira Fíjate bien Es este Vas a ver Es este del que me enamoré ¿Sí? Ajá No me puedo equivocar El que tiene aquí los cables bien enredados Necesito ir al garage A buscar A sacar mis mariposas ¿Qué es eso? ¿No me voy yo? No No se ve dónde están ¿Tú no sabes dónde están? ¿Yo también arriba? Sí Está arriba Luna Cálmate Pero así van enredados Baby ¿O qué? Este cable ¿O qué? Mira Yo no sé si vayan así Por las luces ¿O qué pasa? Así es Ah, sí Porque tienen el cable Con las luces ¿Verdad? Las mariposas Ok Ahorita regresamos Porque voy a ir a buscar Mis mariposas Que le voy a Le voy a poner Ahí está mi árbol Está bien grande Ahorita volvemos Rondondamos En breve Ya Yay Se prendió La primera vez De este año 22 Aquí voy a encontrar Mira ¿Tienes opciones? Pues así me sigue Apagar Y apagar Pues no tiene Ni en buena Creo Ah, mira Ah Feliz Navidad Ay, mira No sé No se puede apreciar Todo En completo Porque está muy grande Sí Ahí sí Ok Ahorita Mami no voy a Desarrumper la caja Ahorita regresamos Vamos por las mariposas Ok Redudamos En breve Buenas 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 Ya estamos de regreso Fui a buscar las mariposas Y no las encontré No sé dónde quedaron Es que tengo dos Carash Entonces mañana voy a seguir buscando Porque Eh, ya Eh, ya Estaba Estaba Porque estaba Me puse a hacer un arroz con leche Entonces Eh, ya no tuve tiempo de seguir buscando Pero Solamente Encontré todos los adornos navideños Pero Tengo muchos Pero Muchas Esferas Pero Muchos adornos Solamente Quiero poner Esferas Rosita Voy a poner un poco Nada más Voy a poner muchas Tengo muchos adornos Pero no son No son Color rosa Como yo quiero Son de otro color Estas no No son para mi arbolito nuevo Están muy hermosas Pero No No son para este arbolito Son de santa Están muy hermosas Pero mi arbolito no va a ser color rojo Ni Nada de esos colores Nada más va a ser blanco con Rosita Y Esos colores Entonces Nada de esto le queda Así que tengo que guardar todo para atrás Y Ando buscando mis mariposas Mis mariposas son Son como Rositas con Blanco Plateado y rositas Ok baby Te amo Yo más Nada de esto es Está muy hermoso Yo quisiera poner Todo Por todos lados Pero pues no No se puede Bueno si se puede Pero no se ve bien Tengo muchos adornos Y allá tengo muchos En el garage Muchos Adornos más Muchos colores Pero ninguno Ninguno No combina con mi arbolito También tengo más esferas Pero son rojas y verdes Entonces no combina Tengo mis adornos Pero ya Mucho no No se mira bien Tantas cosas Ahí están mis arbolitos Hermoso Hermoso Mi casita Pero está apagada Se le prende Y También algo Está muy Muy bonito Y aquí Tengo otro 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 Ahora no Ahora no Siempre lo lleno De muchas cosas De muchas esferas Así pero Ahora no Ahora no quiero tanto Estas se las voy a poner Porque brillan Pero no tienen Esta cosita Ahorita las arreglo Ahorita las arreglo Aquí No voy a poner Nada De esto También tengo Todas estas cosas Pero Pero no No lo voy a poner Tengo muchas Estas bolitas Pero yo creo que Tampoco se las voy a poner Porque No se va a mirar bien Creo que no se va a mirar bien Porque es O no se Ahorita voy a ver Como queda Ahorita voy a seguir buscando Y Hay muchas quebradas Porque como Las guardo Y les pongo Muchas Las guardo Y las pongo En el garage Y les pongo Muchas cosas encima Entonces no Se quebran Se rompen También tenía muchas De estos delfines No Que más eran Eran dos animalitos Pero no me acuerdo Delfines No palomaste Para allá Angelitos Angelitos Creo que No me acuerdo La verdad No me acuerdo Te amo No me acuerdo Que más eran Otros odornos Bien bonitos Pero No recuerdo Cada año Le cambio los colores Ok Mientras vamos a seguir Vamos a arreglar con esto Mientras A ver que tal queda Ya Mañana seguimos Con las mariposas A ver que tal queda Y también este Tiene todas las esferas También este No sé si ponerlo ¿Tú qué opinas de baby? ¿Se lo ponemos o no? En la punta A ver que tal Yo se arrimo a una mesita Una sillita ¿Dónde? ¿En la punta o aquí? En la punta Ahí Ahí está mi baby Le voy a poner el moño En la punta A ver que tal Si se le mira bien Se lo dejamos Ah Así se ve hermoso Si nada más Jalarle esa puntita baby Para abajo Bueno ¿Esta? Ajá Ándale Y Así se ve hermoso Se lo vamos a dejar Ajá Si me gustó Se ve como medio Mini Mouse Ahí quedó el moño Se le ve hermoso Y le vamos a poner Mientras las esferas Pero Con este niño A ver que tal nos va Porque es tan travieso Tan travieso Yo puse un Bueno Nosotras pusimos un arbolito En el cuarto En nuestro cuarto Un arbolito chiquito Y este niño Se encargó de quitarle Todas las esferas Todas Todas Están hablando de ti Así que a ver Cómo nos va De ti De ti Precioso Precioso Vamos a seguir A ver que tal Ok Ahorita volvemos Ahorita que ya esté Volvemos Y así va quedando ¿Esta no me va apuntando? Si ¿Crees que se pueda? O que se mejor quede Ah El moño mejor Y así va quedando Nuestro arbolito Hermoso Pero yo digo Que le faltan Las mariposas Mañana lo vamos a encontrar ¿Ya? Ajá Y si no nos va a tocar A comprar la señora Otra vez Weimar Ahí las agarramos Y así está Y así está de hermoso Mi árbol Mirenlo Mirenlo Así está quedando Nuestro árbol Es que yo Yo quería ese Tú querías el otro Es que digo Pues mi árbol Nuestro árbol Pues Pero es que Como yo estoy acostumbrada A decir mi árbol Porque me encanta Y por eso Nuestro árbol Nuestro árbol ¿Te gustó? ¿Te gustó mi árbol? ¿Te gustó nuestro árbol? No Y así va quedando yo Mía Así estamos dejando Nuestro árbol Y baby Yo Porque Yo soy No nos ayudo para nada Amé No nos ayudo nada Está bien hermoso Ya ves Bueno Estás cachillo de vez Se mira más Más bonito en persona Que así Porque así Mira ¡Eh! Paloma Así mira Como bien sencillo Bueno Más o menos sencillo Pero no sea tan sencillo Bueno a mí me encantó Yo lo quería ahora Más sencillo Tan sencillo Bueno a mí me encantó Yo lo quería ahora Más sencillo Porque siempre pongo Los árboles bien grandes Así bien Con muchas ramas Y todo eso Y ahora quería Algo un poquito diferente Bueno Sí me gustan así Bien grandes Con muchas ramas Y todo Pero Pero los gatitos Me destruyen todo Bueno el gatito Y las dos Las bebés Así que ahora Cambiamos de árbol A ver qué tal Bueno pues entonces Ahorita seguimos En breve Y como ya pusieron En el árbol Estas canijas Ya están divertidísimas Aquí tirando balazos Vamos Que van a tirar Ahí Ahí Más lejos Más lejos Chiquillas Ahí le van a pegar Que van a tumbar Estas cosas que están ahí Pues sí es cierto Que la hacen Que no sé qué ¿Qué pasó? De una Es mejor de una No mira Ay Esas canijas Estas asesinas Ay yo leí De tu bote Yo sé ¿En serio? ¿La tumbó? Ay ¿Quién la tumbó vida? Las dos ¿Quién abrió la puerta? ¿Quién abrió la puerta? El de este No pero ¿Quién abrió la puerta? A ver si yo mía Que entró por mí Qué divertidas Le falta uno ¿Quién abrió la puerta? ¿Quién abrió aquí chicas? ¿Yo sé? Ay yo sé Es una maldita asesina Yo sé ¿Te los pongo otra vez? ¿Te los pongo otra vez? No Yo nunca las pino Ya la pongo la última La segunda es la suerte Ok No te vayas porque Estamos haciendo ruidos Para eso tienes aspiradora ¿No? Presumida Aquí divertidas Las chicas tirando Mira las metralletas Qué chingón A ver yo sé Tu arma Ay Estás bien equipada Yo sé ¿Tiene mucha luz? No está bien perrona Ahí voy yo ¿Cuánto la tiró? Ok Ahora mi princesa está por un lado A ver aquí mi princesa está Bueno voy a poner Ahí todavía me No le pongo el sistema ¿Ya tuve el rono? No le pongo el ninguno Me pegué pero no me tiró ¿Más para arriba? Yo casi Me extraña Tú eres muy buena para tirar No No veo dónde está tirando Ahí está Ahí casi Casi Ahí casi Calmos Ya acabo ya No Es que no me duele Que no Pegan duros Balas Es la moda de balas De aquel Ah que si no lo tiro Le dio una ráfaga Una ráfaga Aquí está su pistolota Mañana vamos a ver Vamos a fabricar algo más chido Feliz Navidad Feliz Navidad a todos mis amigos Te amo princesa Ok No se los olvides Olvide suscribirse a nuestra cuenta Super Huesos Vlog ¿Ya cierro el vlog? Ya Aquí hay Mucho tiempo Aquí hay mucho espíritu navideño Como no Aquí se le acabó la luz No Está apagada Mira Mira Príndelo Mira ¿Ya la enseñaste? Oh wow Qué hermosa Mira Ahí vive muy mi amor adentro Y la yo se me pegada también Nos quedamos de la vida Mi corazón Mira Mi animal Lejos se ve roñosos Y torres pegados Y aquí Ya se está dejando ver Señor Sírle a lo que por favor Aquí Nuestro pinito El elfo El elfo Más y más cosas No hombre El espíritu navideño está A todo lo que da Aquí hay más Allá hay más Allá por aquel lado hay más Y aquí su pino de mi princesa Su pino de ella Yo lo único que quiero es que sea feliz Yo te bendiga mi amor Que descanse mi princesa Te amo Tú también mi amor Ok no se les olvide suscribirse en esta cuenta Amor Ahí va Y allá Otro árbol atrás de mí Otro Ay esto niña Pasta Amor Sí Subtítulos en el lado Fuga Subtítulos en el lado 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 Subtítulos en el lado